que onda mi gente espero se encuentren muy pero muy 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 bien les mando un gran saludoso amigo mateo usa y amigos el día de hoy es viernes y ustedes saben qué significa que es viernes sale que el día de mañana comienza un gran fin de semana y como todos sabemos tenemos que traer la recomendación para este fin de semana y sin más ni menos traemos el renacido amigos de alejandro gonzález iñárritu este gran director mexicano que la verdad es un orgullo decir que es mexicano y sin más que se aventara esta gran película la verdad estoy muy contento de tenerla dentro de mi colección la acabo de adquirir esto porque es porque no debe faltar ninguna colección es una película épica de veras que no debe faltar ninguna colección bueno así lo considero yo y bueno pues vamos a ver las especificaciones de esta gran película es un blu-ray sale y esta es una copia digamos muy sencilla únicamente viene blu-ray y la copia digital sale las especificaciones amigos aquí las podemos ver viene en inglés 7.1 y inglés descriptivo 5.1 y español digital 5.1 bueno aquí pues no hay ningún problema si la quieres ver en español latino que amo ver las películas en español latino mi idioma original este pues bueno aquí está es una gran opción pero bueno si también se te facilita o eres de los que podemos hablar un poquito inglés y que entendemos el inglés bueno pues también la puedes ver en inglés no pasa nada hay personas a las que les encanta ver las series y las películas en su demo original bueno si la podemos ver y entender en inglés está muy bien pero en mi caso yo prefiero verla 100% en español latino sale amigos pues bueno ahí está esa parte la verdad es una película muy muy padre estoy muy contento y pues vamos a ver qué es lo que trae adentro amigos vamos a ver cómo viene vamos a hacer el desempaquetado como saben amigos pues únicamente tengo pura colección de blu-ray porque bueno porque ahorita digamos es lo que me está llamando más la atención y pues la digamos que él el formato en el que vienen pues es de muy muy buena calidad vamos a quitar este papelito para que nos deje abrir que es muy molesto de verdad espero se tomen el tiempo hay que disfrutar los fines de semana con la familia amigos durante la semana no la pasamos trabajando no la pasamos haciendo diferentes actividades y bueno a veces nada más esperamos un fin de un fin de semana pues para poder compartir con toda la familia no pero déjenme abrirlo déjenme abrirlo porque la verdad este papelito me está molestando no me dejo ver esta esta gran película déjenme meto tijera ahí está vamos a ver si viene por ahí él como ven trae código digital vamos a ver si trae el código digital si aquí viene amigos aquí viene vamos a ponerlo así de esta manera para que no nos estorbe por aquí la verdad la copia blu-ray está muy sencilla es muy buena pero a mí lo que me interesa es esto miren qué bonita impresión o sea está muy muy padre guau esta escena da mucho que decir de la película la verdad me encanta está muy pero muy muy bonita guau si no han visto esta película la recomiendo ampliamente está muy muy buena amigos cabe mencionar que esta película del renacido como tal se comenzó a firmar en el 2001 sale amigos entonces por diferentes motivos se canceló la filmación en el 2001 este en aquel tiempo el personaje que estaba firmando o el actor principal para esta película era christian bell el clase de batman pero no sé por qué renunció a ella decidió abandonar el proyecto y pues bueno fue hasta 2011 cuando iñárritu decide retomar el proyecto en el 2011 o sea que pasaron casi 10 años abandonaron esta película christian bell abandonó como actor principal y en el 2011 iñárritu lo decidió tomar nuevamente vale invita a a leonardo dicaprio para que sea su actor principal y se decide ahora le vamos y qué bueno amigos qué bueno que se decidió porque así tuvo derecho de ganar su primer oscar a pesar de que ha hecho películas muy buenas como el lobo de wall street como el aviador como el titanic como sangre como se llama la del diamante no recuerdo cómo se llama diamantes de sangre creo que se llama que se da en áfrica a pesar de que él había hecho todas esas películas que de edad son muy buenas amigos nunca había ganado el oscar nunca 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 y con esta película fue que ganó su primer oscar sale con el premio al mejor actor entonces ahí está amigos la verdad si no la han visto véanla está muy muy buena me encanta la portada como está está bellísima está muy bonita el dvd el blu ray está muy sencillo pero bueno está muy muy padre la verdad la recomiendo ampliamente amigos de verdad no se van a arrepentir de verla esto se da en el siglo 19 si no mal recuerdo cuando llegan los primeros cazadores y conquistadores a alaska o la parte norte no valga la redundancia a la parte norte de norteamérica que es canadá alaska boston todas esas partes que neva mucho para la casa de pieles sale la casa de pieles en una forma de comercializar contra con los franceses los alemanes lo comercializaban digamos por comida por especies especias o sea para alimentos dinero otro tipo de comidas y la piel pues ustedes saben que hasta ahorita hasta el tiempo actual pues la piel digamos es un artículo muy codiciado y muy muy costoso no entonces aquí está amigos el renacido espero les haya gustado este pequeño desempaquetado y bueno amigos somos ya 70 sus la verdad estoy muy agradecido muchos saludos a la gente nueva que se está agregando al canal esperemos llegar a los 100 subs y en cuanto lleguemos a los 100 subs bueno pues de manera semanal voy a estar regalando un código sale vamos a sortearlo entre todos los suscriptores un código de todo mi colección de blu rays obviamente haber incluido este para que ustedes lo puedan disfrutar en su casita en su teléfono en su tableta en su consola donde ustedes gusten sale amigos entonces amigos de mi parte sería todo espero les haya gustado este pequeño desempaquetado la verdad estoy muy contento de adquirirlo les mando un gran saludo su amigo mateo yu es ella amigos y nos vemos hasta la próxima